y bueno chicas hola chicas cómo están bienvenidas al canal bueno aquí está bien con mi esposo esta vez es una petición una amiga nos había etiquetado en un vídeo sobre era que el esposo hacía lo mismo que la esposa o sea que mientras yo me maquillo mi esposo va haciendo lo mismo que yo al mismo tiempo así que vamos a utilizar incluso el mismo maquillaje todo todo lo que voy a hacer él lo va a repetir ok así casi al mismo tiempo lo va a tener vamos a tener que hacer bueno pero vamos a hacer un maquillaje sencillo para no hacerlo tan largo y para que no sea tan complicado para juan así que chicas vamos a comenzar a ver espérenme que voy a jalar acá por el primer este es de gauch no me queda más regia que tú y bueno vamos a hacer vamos a hacer el mismo paso yo voy a utilizar mi primer aquí que hace como una forma de cruz yo voy a usar mi mi cemento sol y luego con los con los dedos lo vas a difuminar así en el rostro bien delicado bien delicado es juana ahora sí ahora vamos con la base la base que voy a estar utilizando es la de el y esta vez lo vamos a aplicar con una esponja así que aquí está la esponjita de juan yo estoy muy amarillo yo no le doy nada que amarillo patito no es que yo estoy agarrando la viejita para que estrene pues tu primer tutorial está mojada todavía así es así se hace cuando está seca es más chiquita y cuando está mojada se agarra parece que fue una yuquita rellena bueno vamos a poner la base primero no te timo en la mano es que no no se no es que está duro mira tengo miedo que se alpique es que ella está usando seguro su producto que ya no sirve para no es que la tapita está ¿ves? está está duro vamos a aplicarla acá ay no que difícil mejor agarro de aquí vamos a poner acá a ver yo soy más chocolate no oye ni que fueras tú tan grito tienes que aplicarte para que quepen todo tu cara ¿está bien? sí pero acá está el espejito para morro que tienes para quedar todos regios aquí lo vamos a apreciar vamos con la cartera es marrón soy ya ahora sí ahora agarramos la esponja y solamente lo se difumina así a toquecitos ¿entiendes? esto a veces la esponja es mejor que la brucha me agarro puñete yo con la esponja aprende bien rápido sí, sí bien rápido aprende es que la esponjita se difumina de poco cuando está así es que me relaja, hay esponja en la cara ¿sí? todavía me ha hecho que me afeite y todo todo lo que tengo que hacer podría llegar a los botes y todo mucho loco así es el amor ¿el amor? el amor lo puede todo ¿así? sí lo puedo hacer que se me quita ya es mentiroso ok ahora sí ¿ya está? ahí me quedó mejor ya ahora sí como marrón toda la brocha la esponja así es pues ya ahora vamos a aplicar corrector es para darle un poquito de luz al rostro y vamos a ponerlo aquí abajo de los ojos no te pierdas la brocha, no te ves 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 esto vamos a aplicar ahí abajo acá después Juan el otro mes seguro saca su su canal de belleza calla tu hay moces ¿no? sí no te ves no ya no ahora ahora si quieres con la misma esponja también la puedes difuminar otra vez la esponjita la esponjita puedes agarrar también la otra parte ¿y ahora qué? ¿se golpea también? se difumina pero no lo vayas a ampliar hasta más este más allá solamente en este triangulito nada más debajo de los ojos tienes que aplicarlo ¿qué es eso? ¿ya mira todo lo que se echa? ¿para qué era igual? ya sabía que ibas a decir eso ahora si está bien bueno chicas continuamos después de poner el corrector yo voy a poner un polvo translúcido este se acabó todo correcto con mi cara ahora puedes agarrar esta cualquiera voy a agarrar esta y esto lo aplicó siempre para sellarlo para que se vuelva mate y yo lo difumino con la brocha que me miras ya voy a agarrar esta porque yo siempre la uso esta para sellar así se cortó disculpen chicas voy a seguir usando lo que es incluso que será esto de repente me estás dando así humedad y con polvo para que se me derrita la cara no ni que fuera tan mala voy a ir buscando una brochita para estar para que no me logres la mía ya me imaginaba eso además de todo tu polvo no importa me compras otro si no compro nada ay cuánto te pasa y ahora con una brocha con una brocha se saca ese polvo se cae a ver si a ver ¿a poco crees como gaspalin? primera vez que soy blanco en mi vida aún ahí está esto cuando se saca ya ya no queda este medio grasosa así la cara ya se sella eso lo he hecho para Margarita Machawey ahí está mi velocidad no tiene brillo nada más yo no quiero esta P estoy bien viva te he escogido vieja no esa no es vieja esa es nueva esa es el Lord ya voy a usar esta ¿ve? de Lord este se usa así ay Juan te voy a dar risa que rápido es 10 más rápido parece que te has echado bastante bastante ese polvo transflucido no tengo mi espejo porque no veo nada ay si es que Juan se ha tenido que quitar los lentes para esta ocasión así que como comprenderán chicas tiene que valorar el esfuerzo tiene que valorar el esfuerzo así como mismo ha dicho Juan porque él así nomás no ve a mi madre esto nomás no ve así como si no veía nada tampoco es que él no ve él tiene que estar con el espejo bien cerca para poder ver estoy muy blanco es que te has echado mucho pero en la cámara se ve así pero no yo estoy bien ya ahora sí y ahora vamos a empezar con las cejas parece cara nueva vamos a empezar las cejas ahhh ¿yo de qué? me voy a gastar todo en mis cejas ah no pues es que mira por ejemplo tú tienes bastantes solamente para que las rellenes un poquito más todavía voy a rellenar mi tremendo cejón ¿quién como tú? yo soy de de alfondisitles cejotas ¿quién como tú Juan que tiene cejas? tienes peligro yo no porque te paras sacando no yo no me saco yo me saco lo que sobra mira ahora ya tu polvo ya maloró mi polvo puro punto blanco ay que mentiro ya bueno vamos a agarrar chicas el gel mira ya buscaba la brocha más viejita buscaba esta es para mí si esta es para mí esta es la más chiquita esta es más vieja entonces mira vean vean más vieja mentira no es vieja si es vieja todos los pelos incas no es vieja no estoy diciendo que tuvimos que usar la misma así que ya no voy a usar esa que es malo esa que tienes ahí usa ya 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 vamos a hacer la ceja ya vamos a hacerlo rapidito yo tengo que darle más forma porque tengo menos pelo menos pelitos de una ceja yo tengo que rellenarlo yo tengo que sacar menos pelos de las cejas no tú tienes que rellenar por ejemplo hay unos espacios de la ceja que están medias este vacías mis cejas todas están pobladitas parece pueblo joven ay Juan no me saques cachitas con tu con tus cejas usted deja que me traiga a su cuarto a grabar con todas estas luces que queman y no prenderlas de atrás para que comprendas para que comprendas para que comprendas y no prenderlas de atrás para que comprendas por eso que mucha luz ah si 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 para que comprendas ni siquiera prende el aire no ya prendi para que vea para que vea para que vea mi esposo también de lo que me muera calor cada vez que drogo yo no me muero calor no hay en la fabrica no hay aire acondicionado todo el día de la fabrica si tienes aire acondicionado no que tiene esos aire en tremenda fabrica si tu crees que se sienta no se siente nada este calor ahora casi a frio Juan tienes que avanzar si tu ceja no se demora pero yo no se pe por eso te digo pe amor tienes que rellenar a ver yo le estoy dando un poco de forma no yo quiero ese yo quiero ese ayyyy ya esta estamos yo voy a estar no 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 se si digo pero falta también falta pues ahora no me va a quedar su polvo vale este es gel este es para para echarse en la ceja yo no se como es ese pero solo es que tu tienes ya tu ya es para que te des un poquito de forma nada mas a tu ceja oh my god todo tiene que ver tu procedimiento eh pero que vamos a ver si yo estoy muy feco a ver a ver me dije tío ahorita me vuelo jajaja que malo aaa que cosa de entrar haciéndose la ceja esta mas chueco Goku va a parecer jajaja aca estoy aca estoy aca me parece carbón esto es que esto de ahi es para que la ceja se pierda ya no para sacarme todo eso con desmaquillante no mas es facil sacar eso disculpen disculpen se cayo te ria ya ya esta aca como fue lo mas rapido se ve mas rapido que tu aaa oye ya tuve tuve el es bien vivo el este me saca cachita porque tiene mas mas rapido que tiene mas ceja que yo ah pues ya ahora vamos a agarrar un poquito el corrector esto se hace para eso si se va a acabar por que? el correjito a mi se va a quedar y se va a acabar ay Juan te pasa vamos a agarrar esta brochita chiquita pero tu tienes ese corrector y espete voy a llamar la de mia por que? no pierdes un borado el pego por el pego ay oye esto lo utilizamos por ejemplo es para para hacer la ceja mas perfecta mira ay 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 dijiste que iba a ser simple y mira quiere perfeccionar la ceja pero es que tenemos que estar con la ceja bien hecha ay yo tengo mas pelos en la ceja y nooo pues tu no te vas a poder sacar esos pelos yo lo hago osea uno lo hace para que la ceja quede bien así limpiecita alrededor nada el mio va a quedar como Goku para que quede mejor el acabado de la ceja ya se esta animando ya se esta animando ya se esta animando ya se esta animando oye cuantas tosas agarras no me gastes tanto ahi esta mi egoísta yo no se para que es esto pero es para abajo osea no ves que le he dado todo blanco esta no esta blanco esta mas clarito eso se hace para que quede mejor la ceja si a mi me ha dejado un monton tu vas a agarrar a ver que te has hecho juan ya se puso su corrector ya estoy bella bueno ahora que vamos a hacer mi egoísta ha hecho que me he hecho un monton no es que el el tosco ha hecho asi y ha agarrado bastante corrector la verdad no es que tu has hecho mira ve ha embarrado casi toda la puntita del esto cuando yo solamente agarro un poquitito nada mas y yo siempre lo paso asi pero juan ha querido hacerlo de esa manera asi que bueno pues de los errores voy a aprender despues yo voy a poner una cinta y la voy a poner aqui una cinta de abajo aqui aca ahora si ya falto ya falto una grandazo como dice mi cara mas grande es que yo incluso agarro las pequeñitas porque ya se había acabado la cinta ahi esta no se me tiro mira ahi esta para darle a ver para que no le falte ahora si es como se ríe la voy de este estudio ahora voy a agarrar un primer para sombras otras tantas cosas si no crees ponerse bella no es facil ponerse bella cuesta vamos a ponerle una gotita a cada párpado y con el dedo lo difuminamos solamente un poquito nada mas vamos a ver vamos a hacer una bala si Meanwhile uy sp a ese madre puede ser Ahora Ya que tenemos el primer Vamos con las sombras Yo voy a utilizar esta No, con esta nomás Tú agarra esta brocha A ver Esta brocha es más vieja Esa brocha es más vieja De acá, oye Voy a agarrar este color naranjita Que está aquí Y lo vamos Agarrar aquí De afuera hacia adentro En la cuenca Yo no tengo Es que tu párpado es diferente Tu párpado es hinchadito Así Ahí está Bien regia Ahora en el otro Ah, ya tú ya comenzaste Ya Que quiera me esperas Por lo que ya no apunta Que junto eso de Ok, vamos a aplicar este color Ahora sí ¿Dónde te tardas para definir No me mueves Tanto te mueves Están los ojos Es que no nos acostumbramos Ya, ahora Voy a aplicar Una sombra En el párpado móvil ¿Cuál es el párpado móvil? En el párpado que se mueve Cuando abres los ojos Yo lo he echado en todo Yo no tengo párpado Vamos a aplicar Este color Que es un poquito Tiene un poco de brillito Este Para que resalte Y esto Espérate pues Lo aplicaremos acá Yo no sé ni cómo cerrar el ojo Abrirme ni cerrar el otro No puedo ¿No puedes? ¿Y qué? ¿Cuándo me quiñabas el ojo? ¿Ah? ¿Cuándo me quiñabas el ojo? Te voy a quiñar ahorita el ojo Ya, ahora sí ¿Qué te has echado? Este de acá Me lo he puesto aquí Donde te digo Donde se mueve el párpado de acá De acá Ahí Es que ya me parpado Mueve No, no, no No te ven nada De lo que estás haciendo Nada de lo que te haces Ven aquí Tienes que poner el espejo Un poquito más abajo Para que ellas puedan ver Lo que estás haciendo Para que puedan Vamos a agarrar tus tips No puedes, Juan No Pero baja cada poquito No puedes A ver para qué vean No se van a bajar Tienes que irlo a jugar Ahora sí Yo ya acabé con las sombras Porque me voy a hacer algo sencillo Ya estaba ya Bueno, supuestamente Es que me ha quedado sencillo Sí Me he metido hasta el Se va a ir adentro del ojo ¿Qué fue o no? ¿Y qué no me saco? ¿Y te está y fue? Ya, ya, ahorita te lo vas a sacar Después de hacerte el delineado Te lo sacas ¿Qué delineado? Es que se hace delineado, Juan ¿Qué crees? Me dejó de hacer algo simple Pensé que se iba a echar algo en el ojo Ya Agarra uno Es que se lo ponen más rojo Y tú me das de princesita ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo que no sabes cómo se hace eso? Ah, ya ¿Sí se saca esto? No, sacale este Esa es una tapita que viene de adorno Ahora sí El papelito nos va a ayudar A que hagamos más rápido el delineado O sea, sí, mira Hacemos así Ojalá más hacia acá Otra vez ahora Vamos a hacer una línea Pero no la Bueno, hazla a tu gusto, ¿no? Tal vez te gustan los delineados dramáticos ¿Qué es lo dramático? Yo no sé ni qué te hace Ay, me ha hecho el delineado Ahorita que no me ayude en nada ¿Qué es todo gastado? A veces Tienes que cobrarme un delineado Ya vas a ver La tontería está picado Tienes que bajar un poco El espejo Porque no nos van a ver Nada A ver, a ver No te burles No te burles No te burles No te burles y se agradece No te burles No te burles Ahora le falta El papelito delineado Es que este delineador Está gastando Por eso que no puedo Delinear Ah, me metí entre dos ¿Sí? Ten cuidado Uy, esto me viene a desaltar las patas Tengo que botarme No me va a servir Está que sufre, les cuento Porque está que lagrimea su ojo Parece como un gato Ahora sí nos podemos quitar la cinta Ya me enamoré En cuenta que eso le derrite el ojo ¿Qué es eso? ¿Qué te hacía chacar? Ya sabes para qué ¿Cómo sabes? Ah, la está corrigiendo Ya sabía ya Ahora sí, después de esto vamos a pasar un poco Vamos a pasar un poco de máscara aquí Un poquito de máscara Aunque Juan está que sufre Ni cejo Pestañas, son pestañas Son pestañitas No sé qué es poner pestañas postizas Vamos a omitir una parte Para que Juan ya no se le irriten mucho los ojos No vamos a poner pestañas postizas Para que Juan no se le irrita Así que Se me pega los ojos Vamos a hacer contorno ¿Contorno? Sí, vamos a hacer un poquito nada más de contorno ¿Vamos a hacer contorno? ¿Qué? Contorno Contorno Contorno, ¿qué? Ya Vamos a agarrar esta paleta de YC Vamos a agarrar estos colores oscuros Y estos colores vamos a aplicarlos acá Hacemos como la boca pescadito Se toma en todo Bien mala, te burlas de mis cachetes Ok, agarramos otro más Ok Esto nos va a ayudar a que no nos degusten cachetonas Y que se nos marque el fómbulo ¿Ajuntó? Ay Esa es picona Quiere valorar el maquillaje ¿Tú estás muy molesto? ¿Va a lograr cómo hacer maquillaje? No Ya está hasta las patas de maquillaje Ya, ahora sí Juan, también tienes que hacer lo mismo Espérame, espérame ¿Qué quedes? No salió nada, cabrón Los hombres no, los hombres no, no pueden con esto Y después tú me pides Ahora vamos con el rubor Ella creó este video para burlarse mi No, es que él me dice a mí a veces que me apure cuando me maquille Y yo le di a mí y me dice, pero es fácil, para quedar como él Como él, como Juan Bocas Voy a agarrarme el rubor y lo voy a poner aquí Ah, está bien Más pues, así, un poquito de color Ok Ahora cuando a veces pasa, se pasa mucho en exceso el producto Yo lo difumino Con esta brocha grande Vamos a tapar esto negro que te acaba Me voy a tener que tapar toda mi cara Dame la pide, dame, pa' deciminar Ahora vamos con el iluminador Hola Vamos con el iluminador Me quiere poner esto de nuevo Ahora vamos a poner un poco de iluminador ¿Otra vez? ¿No tenemos cositas? No, este es iluminador Esto de acá tiene un poco de brillo Ah, es muy chato, eso es todo loco Pero el de acá tiene más Así que vamos a usar el de aquí El de Huda Beauty Y vamos a utilizar este de aquí Y este que me gustan Bueno, todos me gustan Pero el naranjita no lo utilizo tanto Pero vamos a hacer una combinación A ver Y este color se aplica en la parte alta del pómulo Acá ¿Qué estás hechado antes? Este es Yo lo que yo le cambié Ah, ¿te arrepentiste? Lo era más viejito, dijiste, ¿no? Yo quiero ese Este es el que es más nuevo Y no que se me rompió Ah, sí, más nuevo De verdad Espera, falta el otro Ya, y... ¿Qué es este de acá? Y luego acá en la nariz Un poquito Es para que brigue Ajá Un poquito de laca A ver si te digo Tú eres capaz Tú eres capaz de echarme Y hoy día ¿Qué labial quieres usar, amor? ¿Qué color? ¿Qué labial? Mira, te estoy perdonando De no ponerte pestañas Yo no puedo vivir sin las pestañas Tranquila, ve Vamos, pésame tú Una chapa de difumina ¿Tú crees que Esa es la brocha borrador? Sí Ahora que labiales Perfecto Ahora vamos a utilizar Esta es la labial ya Más bajita ¿Y se acaba todo? Casi ya Sí, porque le estoy haciendo Un maquillaje bien fácil a Juan Para que no Para que no se queje Porque Porque no está que Está que sufreo No, yo estoy acá Sento que es que Gratis Estoy cobrando Tienes que pagar Ahora Por hora Llevamos dos horas Acá Vamos a agarrar De todo 40 horas la hora O sea, tengo que pagar 80 dólares Bien hecho No, mire Se rompió Tienes ahí un montón No, no es lo mismo Ya Vamos a agarrar De la misma paleta Y lo vamos a aplicar Aquí abajo ¿Otra vez en la vez? Sí Aquí Esto nos va a ayudar A que nuestros ojos Se vean un poco más grandes ¿Y yo para qué Haciendo mis ojazos? Y este color clarito Que hemos aplicado En un papel móvil Lo aplicamos aquí En el lagrimal Yo creo que Estás haciendo un tutorial De verdad Porque eso sí Pues ya tomé No es de verdad Es juego No ¿Cuál te ha echado? Este de acá Bien picón Ya No, no Ese no Combiné estos Bien picón ¿Has visto? Tienes que estar atento Al tutorial A ver Es pan comido ¿Qué? Es pan comido Ay, cuán tuve la risa Regio Baja un poquito Para que vean Lo que te estás haciendo Ahí está Súper guapo Está todo negro A mi ojo Ya está ¿Así? Ya Bueno Ya casi para acabar Pasamos máscara Aquí abajito Nada más Porque como les digo No voy a pasar Este Pestañas postizas Encargosa es esta mujer Con su máscara Máscara de ponerte Y pasé maquillaje Una máscara Y recién te maquillaste Que malo Ahora sí Ahora sí Ahora el labial Quieres ponerte Es que ponerte este Vamos a poner el labial Vas a tener que cortar el labial Yo ni tengo Pero yo creo que ya que le pongo Le pongo esto ¿No tiene? Sí tiene Pero ¿Por qué te pones debajo para arriba? Ya me manché De nuevo El Juan se pone la máscara Ya Peti hago lo que creo Yo soy hombre Yo no soy Ya para terminar Vamos con el labial El labial que voy a aplicar Va a ser este Un poco de color Somos un poco pacos Todo un moro La bebé es que ella piensa Que se va a ir al tono No sabe que aquí se va a cocinar Me maquillo por si acaso ¿Por si acaso qué? Por si acaso salimos Sí, el lunes va a salir Ok Me pica mi ojito Y después dice que no la amo Mira todo lo que me hace hacer Ya está ¿Y el papá? ¿El papá? Yo no ¿No? Papá se va a poner guapo El pecho No me maquillo 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 No me gastes el labial Ah, ya está Para los que pensaban Que era fácil maquillarse Parezco un bollón Ahora sí Su quincona Juan ha elegido esa peluca Porque quería hacer combinación Con su labial Se me hicieron los pelos No te rías estúpida ¿Por qué te transformas? Oye Todo porque tú tienes tu pelo negro Y yo no tengo dos colores Envidiosa Envidiosa Ahora yo soy cago de idol Retírate Qué mal es este hombre Ay, me casi llena la risa Ay, ya Bueno Bueno chicas Así es todo por hoy Así es Yo no lo sé Si les gusta el video Yo no lo sé Compartan Aquí abajo Así dice ¿Sí o no? Despídete Qué mirador Ay, se me cae salir Mi lagrimita de la risa Ya Bueno chicos Espero que Ya ve, ya ve Dijo buena chica ¿Ves? Espero que les haya gustado Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Entonces habla tú Ya Ya Bueno chicas Me bajé mi cabello Estúpida ¿Me entiendes? Ahorita hay guerra Vamos a malaurar un maquillaje Apurémonos Que la chica Queda tener un viejo Miguel, mira Hasta Sasha Se ríe de su padre Espero que les haya gustado El video Si les gusta Compartan Un like Ya saben Que nos pueden apoyar Con un dedito arriba Suscribirse al canal Y también compartir Este video Y bueno Ya saben Que pueden activar La campanita Cada vez que subo Un video Les va a avisar Así que chicas Espero que les haya gustado Este video La verdad que Ya me ha gustado La risa con Juan Así que Bueno Ahora si Juan creo que En esta ocasión Va a comprender Que maquillarse No va a comprender Nada más Maquillarse No es nada fácil Él piensa Tienes linda ¿No? No Él pensaba que Maquillarse Era fácil Y rápido Ni a chacha Ni a chacha No quiere que No me quiere que No quiere Son de mis padres Son de mis padres Ahorita me voy a transformar Y se me voy a volver A Juan Ahorita soy que voy a ir Un ratito Permiso Buenas chicas Y malo eres tú ¿No? Bueno chicas Espero que les haya gustado El video Así que nos vemos Hasta la próxima Y cualquier otra Petición que quieran Que hagamos los dos juntos Por favor Déjenlos aquí abajito Aquí abajito Y bueno chicas Bye bye Así dice yo Bye bye chicas Bye 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 Gracias.